En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús Maestro, el que siempre busca caminos para darnos a conocer los misterios de Dios, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús decía a sus discípulos, El reino de Dios es como nombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma, sea que se levante, de noche o de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él se vacone. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la voz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. Pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y excede tanto sus ramas, que hasta los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba, sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Con ejemplos que tomaba de la vida diaria, con imágenes que estaban al alcance de todos, Jesús logra un misterio maravilloso, de una pedagogía exquisita. Saber traducir los misterios del reino de Dios con parábolas. Parábolas sencillas, que inclusive de ser necesario, luego aparte se les explica a sus más cercanos. Veamos al Señor que sepamos traducir en un lenguaje nuevo, en un lenguaje asequible. Al decir sencillo no significa menos profundo, pero hablar ojalá en un modo más experiencial y más cercano. De los misterios de Dios, una manera de hablar del Señor, una catequesis, una manera de situarse en la iglesia en medio del mundo, más amigable, más propositiva. Pidamos esa sabiduría de lo alto, pidamos en este día viernes al Espíritu Santo de Dios, que nos enseñe a hablar de Dios desde una profunda experiencia de Dios y de una sencilla sintonía empática con el sentir del pueblo de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame a uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios, que vino para liberar toda esclavitud, les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!